Creo que hoy tenemos que enfocarnos en lo conseguido. Realmente ustedes vieron lo que sucedió. Queda la sensación que cada vez que jugamos ahí tenemos que ir preparados para jugar 120 minutos. Entonces lo demostramos, estuvimos atentos hasta el final. Jugamos casi 120 minutos. Así que nosotros estábamos preparados para jugar 120 minutos. ¿Cómo se juega? Beto, la noche partida. ¿Qué pregunta es lo bueno y lo malo? Yo quiero ver solo lo bueno. Lo bueno es la victoria, la actitud. Barcelona desde el primer minuto demostró que fue a ganar el partido. Y del minuto 1 hasta casi el 120, defendió el resultado y jugó con una... Como tiene que jugar, como tiene que jugar el equipo. Lo bueno de esto es que sirvió, como digo, un triunfo importante que empieza a desmitificar un montón de cosas. El tema de la altura, el tema de Casa Blanca, varios temas. Entonces, la manera es esa. Dientes apretados, jugando un partido con la contracción táctica y de marca que tuvo el equipo. Los solidarios. Realmente hay muchas cosas que destacar. Me pone muy feliz, muy feliz este triunfo por el cuerpo técnico, por Fabián, por cada uno de los futbolistas que lo merecía. Y no solo es el triunfo, sino que nos ponemos bien arriba, donde nos gusta, en la tabla de posiciones. Y ahora hay que hacer un gran partido el miércoles para ir encadenando una serie de partidos que nos den mucha confianza y que nos permita que nuestra gente esté contenta, con esperanza, con ilusión. Bueno, ¿hasta cuándo le tiemblan los cojones a los árbitros para decidir en Casa Blanca un resultado, por amor de Dios? ¿Qué pasa? Le cuesta, le cuesta. ¿Qué le pasa al arbitraje por no tomar decisiones? No tienen cojones para definir un resultado. Lo quieren estirar hasta no sé cuándo el partido. ¿Qué manera, por amor de Dios, de no tener cojones para decidir un resultado en un estadio donde se van jugando 17 minutos? ¿Qué es lo que buscas, Marín, arbitraje del fútbol ecuatoriano? ¿Qué es lo que quieren teñir? Bueno, cuando se juega en Casa Blanca, díganle, aquí no se puede ganar y punto. Una vergüenza, una vergüenza.